Voy a cambiar, lo dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel Te agachas y pides perdón Y yo no sé decir que no Si te consiento es porque Tú me robaste el corazón Con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no No sé decir que no Cuando me miras un amor